Cuando uno ya tiene 70 años, debe renovar el carnet de conducir de manera anual, o sea, todos los años. Y te piden un montón de estudios médicos, un montón de requisitos. Y en ese sentido, hay un proyecto en el Consejo Deliberante de Juan Balastegui, que propone que la renovación de estos carnets sea cada dos años, en vez de manera anual, como decías. Vamos a saludar al médico gerontólogo Carlos Presman para conocer mayores detalles, ¿te parece? Yo creo que sí. Hola doctor, buen día, un gusto saludarlo. Buen día. Parece que fuera yo el que tuviera que renovar el carnet, pero bueno. Vamos a hablar de gente un poco más grande. Y sí, a todos nos llega, ojalá nos llegue en ese momento. Ojalá nos llegue, está igual. Hay que llegar hasta allí. Sí, sí, falta para nosotros. A mí me faltan 29 años. Falta. Esta fue una iniciativa ciudadana, digamos, que fue tomada por el Consejo Deliberante, porque se pedían una cantidad de elementos sin ninguna justificación para renovar anualmente el carnet de conducir desde los 70, y a partir de hoy creo que se aprueba la ordenanza nueva, va a ser cada dos años, y esto uno lo considera un primer paso para que a futuro se revea esta normativa en cuanto a las condiciones y el periodo de cambio, digamos, porque la evidencia ha demostrado que los adultos mayores no chocan, manejan súper bien. Y a su vez, no hay ninguna, insisto, evidencia de que hacer un electrocardiograma evite un accidente de tránsito, por ejemplo, porque nosotros hoy ni solicitamos electro para una cirugía, entonces hoy los requisitos no se ajustan a los cambios de la longevidad, ni tampoco a las normas de tránsito, que en general los adultos mayores respetan, no pasan en rojo, no se alcoholizan, manejan prudentemente, y un aspecto quizás más social, pero que es igualmente importante, que es el rol de integración social, que significa poder manejar el auto a edades avanzadas, porque son el transporte de los nietos, la posibilidad de salir al centro de jubilados, de viajar, de ir a encontrarse con los hijos, uno ha visto cuadros dramáticos, afectivos, porque por una reglamentación administrativa burocrática, no pueden renovar el carnet con las consecuencias que eso trae, así que esta medida de renovar cada dos años, creo que es el primer paso para rever estas normativas que debieran ajustarse a los tiempos que corren. Bueno, y también uno de los requisitos es todo un estudio psicológico, psiquiátrico, es la verdad que es un montón, que demanda mucho dinero, y acoto lo que dice el doctor, porque me toca de cerca, también es una validación en esa edad, poder tener el carnet de conducir, aunque no manejes todos los días, poder tenerlo, la verdad que te hace sentir, en ese momento de la vida, te hace sentir útil, te hace sentir bien, y la verdad que la gente adulta, a la hora de ver los accidentes, son los que menos accidentes tienen, porque manejan despacio, porque son mucho más prevenidos que quizá cualquier joven. Exactamente, no, y en el formulario si uno lo ve, el electrocardiograma por un cardiólogo, el examen psicológico-psiquiátrico por un especialista, ayer justo hice un electrocardiograma para una paciente y me decía que había gastado 50 mil pesos en total en la consulta de un psicólogo para que llegue un papel que diga que está apta para manejar, es una locura, con test y una serie de entrevistas y validaciones, el examen clínico que uno hacía, el electrocardiograma, un laboratorio, un laboratorio, entonces más el examen oftalmológico y auditivo, eso me parece bien, ¿por qué? Porque desde el punto de vista sensorial tenés que ver bien, usar lentes si hace falta, o audífono, porque te conecta con el entorno para manejar, pero todas esas otras condiciones tienen más un sesgo de obstrucción y económico que realmente mira cómo está ese adulto mayor en ese momento. Carlos, está bien esa diferenciación que mencionás respecto a los estudios, justamente te iba a preguntar sobre eso, vos mencionabas los cambios de longevidad de nuestra población, que se ha extendido casi llegando al promedio de vida a los 80 años y que uno llega en mejores condiciones a esa altura de nuestro camino, ¿no? Mencionabas la visión, la audición, esos estudios vos sostenés que está bien continuarlos, pero no hace falta que sean de manera anual, se pueden hacer de manera de cada dos años. Empezar mínimamente vía anual, empezar y volver a revisar esa reglamentación, incluso evitarle el traslado y estudios complementarios que, insisto, no tienen ningún sentido de realizar, porque no previenen ningún accidente, ni hablan del estado de salud de ese paciente. Así que yo percibí, porque hubo reuniones previas con los concejales de la ciudadanía de Córdoba, y ellos están un poco en esta mirada de primera instancia, cada dos años, y luego rever esta norma administrativa, que a mí me parece lo más importante, es que los concejales estén atentos a lo que realmente pasa con los ciudadanos de Córdoba y adapten las normativas para cuidarlos. Bien. Carlos Preman, un gustazo haber conversado con vos. Un gusto verte. Igualmente. Gracias, doctor. Para mí siempre es lindo hablar en el medio universitario, así que todo mi afecto además hacia los SRT. Un abrazo grande. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por el apoyo, doctor. Gracias. Un abrazo grande. Bueno, justamente lo que veníamos hablando antes, ¿no? La importancia de estos contextos, de sentir el acompañamiento de la sociedad y de un médico prestigioso como el doctor Preman para la continuidad del multimedia público universitario. Y en paralelo, lo que se va a discutir hoy en el Consejo Deliberante, esperemos que oficialismo y oposición se pongan de acuerdo, lleguen a consensos y se cambie esta reglamentación. Esta reglamentación, ¿no?, que es muy importante especialmente para los adultos de 70 años.